Previo a la jura del Intendente Municipal, el Consejo Deliberante Costero realizó su propia ceremonia de asunción de los ediles que resultaron electos en el mes de octubre. La primera parte que incluyó la toma del cargo como concejal, iba carga de nervios, de emoción, de una mezcla de cosas y pasaban por mi cabeza cantidad de personas a las cuales le tengo que agradecer la posibilidad de que yo esté acá. Estoy orgulloso de contar con esta posibilidad y a la vez con la sensación de mucha responsabilidad y compromiso de estar absolutamente a la altura de lo que mi comunidad o la comunidad que represento entiende que necesita y yo tengo que tener desde aquí la posibilidad de que eso se concreta. Voy a seguir pegando desde mi banca por todos los proyectos que creo que son fructíferos para nuestra sociedad, ya que ella me ha brindado todo el apoyo para que yo esté sentado en este lugar. Desde la oposición hay que trabajar en forma constructiva, uno no debe venir acá a poner los palos en la rueda, sino que debe luchar, apoyar las cosas buenas y criticar en forma buena las que no lo son. Se renovaron la mitad de las bancas y además hubo tiempo para reconocimientos entre los concejales que terminaron su mandato y quienes recién lo comienzan. Hemos hecho la despedida a los siete concejales que salieron, se les ha entregado un recuerdo para que perdure más allá de su sentimiento que tengan en presente material y han asumido los siete concejales electos, en este caso cinco concejales por el Partido Oficialista y dos concejales por el UDESO. Terminado el acto protocolar, el Honorable Consejo Deliberante ya comenzó a sesionar con su nueva composición. Hemos trabajado como venimos haciéndolo siempre, con nuestras diferencias, quizás políticas, trabajamos para que nunca sean personales y como yo siempre digo, los 70.214 habitantes del Partido de la Costa tienen un consejero deliberante que es el equipo que tiene que trabajar y pelear para lograr el bienestar y el progreso del partido y el equipo es el cuarto.